Bien, nosotros comenzamos este mes para conmemorar el mes Rosa, el Octubre Rosa, con muchas actividades, desde una caminata con todas las mujeres de la localidad, de intervenciones en varios lugares como la cancha, estuvimos con las chicas del grupo de defensores del grupo de fútbol femenino, estuvimos en la Casa de la Escultura, y pequeños aportes que fuimos haciendo en los establecimientos educativos todo el mes. Pero recordarle a las mujeres que nuestro servicio cuenta con atención obstétrica desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, hasta las 20, que se pueden acercar el día que quiera, a la hora que quiera, para hacer lo que es el examen mamario, para recibir información de algún otro motivo que nos atañe a las mujeres, recordarle que no solo Octubre es nuestro mes, sino que todo el año, que tienen que acercarse a estar con nosotras, para brindarles información, para ayudarlas, y bueno, y este evento de hoy es nuestro cierre por esto, por la lucha contra el cáncer de mamas. Estuvieron varias instituciones invitadas, y bueno, y estamos acá con actividades, como Zumba y todo lo más que comenzamos tempranito, así que bueno, y ahora tenemos un grupo musical que es para hacer el cierre definitivo.